Siguiente, por favor. Buenos días. Debe haber un error. Vengo a la entrevista de trabajo. Sí, pero buscábamos mujeres. Y yo soy una mujer. Aparte en el anuncio dicen que eran inclusivos. Inclusivos, con cosas normales, como algún tipo de discapacidad, no con fenómenos. Yo estoy capacitada para tener el puesto de trabajo. Ahí está mi currículum. Retínese, por favor, sin hacer escándalo. Esta es una empresa seria y jamás contrataríamos a alguien como usted. Perdón, ¿algún problema por acá? Jefe. Sí, le explicaba que la señorita no es apta para el puesto. Perdón, querida. ¿Vos sabés quién es ella? Sí, una postulante que me está haciendo perder el tiempo. No. Ella es la nueva jefa de recursos humanos. ¿Eso significa qué? Eso significa que soy tu jefa, querida. Tu jefa. Va. Era tu jefa. Porque estás despedida. Jefe, dígale algo. Pedí absoluta libertad a Roxy para que elija su equipo de trabajo. Porque confío en ella y en su experiencia. Esto era una prueba y no la pasaste. Yo no voy a contratar a alguien así, que tenga tan poca empatía y tan discriminadora. Los voy a demandar. Esto no va a quedar así. ¿Sabías que eras vos? Roxy. ¿Qué haces con mis cosas? Mi peluca, mi vestido. No, pará. Yo, yo... ¿Vos qué? ¿Vos qué? Espero que me digas la verdad y no me mientas. Estoy buscando mis maquillajes. Pero ahí arriba de la mesa hay un montón. No, estoy buscando la paleta de colores, de sombras. No encuentro. ¿Y eso qué es? No, deja. No vas a entender nada. ¿Qué hace él saliendo de mi cuarto? ¿Con mi vestido y mi peluca? Él debe ser el ladrón. ¿Y de cuándo estás interesado en todo esto vos? No, no me interesa. ¿Y entonces? Lo que pasa es que me ofrecieron un papel en una película donde tengo que hacer de un hombre que hace su transición a una mujer. Bueno, quería meterme en el personaje para ver cómo se sentía. ¿Pero por qué no me pediste ayuda? Yo te podía ayudar con un montón de cosas. Sí, no sé. Pasa que... Pasa que te iba a dar cosas o... No sé, que te podías... Ya me incomodás. No me incomodás. Yo pasé por eso. Y hoy me siento tan orgullosa de lo que soy que te puedo enseñar un montón de cosas. Te puedo sacar un montón de dudas. Gracias. ¿Me querés contar más? Sí. Pero es muy largo. Así que vamos a preparar un café. Pero yo te dije, tenía un vestido rojo y se iba a ver con un chongo que se llama en horarios de trabajo. Y me solté el cabello, me vestí de reina y me puse las gafas. ¿Qué haces, querida? Deberías estar trabajando vos. Olvidarte, no. Yo hoy tengo chongos. Salgo, mi amor. Con un chongo. No sé si te diste cuenta que vos estás en horarios de trabajo. No le importa. Yo hago lo que quiero acá. Solo lo terminás de entender. Yo voy a hablar con Socorro. Voy a hablar con Socorro. Esto no puede ser. Me pinté de reina, me puse. Vos tenés que controlarla más. Miranda. Sí, mirá, vas a ver. Miranda. A ver. Sí, señora, me llamó. ¿Qué estás Miranda? Mirala. Está vestida como se... Vos tenés un problema con Miranda, Roxy. ¿Qué pasa, señora? ¿Me llamó? Yo te dije, estoy mirando la novela. Dejadme en paz en este momento. Pero yo la vi. La, la vi. No sé cómo hiciste, pero ya vas a ver. Te voy a descubrir. Amor, amor, amor. ¿Dónde vas? Ya vuelvo. Voy a comprar algo. A comprar algo un domingo. A esta hora. Sí, el chino tiene que estar abierto. Bueno, no, vení para acá. Yo ya sé toda la verdad, así que mejor que me lo digas ahora. Dejate de joder. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Esa muere. Sabelo, muere ahora. Amor, te estoy hablando. Sí, obvio, obvio. ¿Sí, obvio qué? A ver, contame qué pasó. Voy al baño y vuelvo. Voy al baño y vuelvo, dice. Este me está ocultando algo. Sí, ma. Sí, voy el domingo. No, mi novia no puede. Es una mujer muy ocupada. No, es así. No, no puede venir. No te preocupes. Ya la vas a conocer. ¿Qué estás diciendo, amor? No, no, amor. No es lo que vos pensás. Bueno, vale, decime toda la verdad. Ya la sé. Es que mis papás son muy conservadores. No quiero que te lastimen. Amor, pero qué decís. Y ellos ya saben todo, ¿o no? No. ¿No? ¿De verdad me decís? Mirá, amor, yo sube mucho tiempo de mi vida ocultándome. No me pienso ocultar nunca más. Es así de simple. Tenés razón. Vamos. Pero a la primera de cambio, si te hacen sentir mal, nos volvemos. Bueno, Ana. Gracias, amor. Amor, está sonando tu celular. ¿Quién es? Dice Raúl Albañil. Raúl. No, no, eso es del trabajo. Déjalo, déjalo, sí. Mirá que parece ser urgente. No deja de llamar. Bueno, está bien. Hola, Raúl. ¿Tanto tiempo? Hola, papu. Ya te dije que me gusta que me digas Roxy. Sí, Raúl. Lo que pasa es que no tengo los planos listos. No te los puedo entregar. ¿Que estás con la bruja? Sí, sí, por eso. Mañana estás listo. Te los doy mañana. Te extraño, papu. ¿No te podés escapar un ratito? No, no. Definitivamente no. Esos planos... No, amor. Roxy, gracias por llamar, ¿eh? Ay, reina. Qué bueno que al fin nos conocemos. Sí, sí. Préstame dos segundos a tu papu que yo te lo devuelvo, ¿eh? Amor, te lo puedo explicar. Vos te pensás que soy idiota. Lo que pasa es que él es Raúl, el apañil, pero al mismo tiempo es Roxy. Vos sos un carajo. No, amor. Espérate. Ay, claramente dejo el teléfono en la altavoz. A mí sí que me gustan los boludos. Graba todo tu voz, hazme caso. Por favor, pará, pará. Seguridad. Oye, madame. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Sí, buenas tardes. Tengo reserva para la subpresidencial. Sí, ¿a nombre de quién? Roxy. Sí, perfecto. Acá está, para dos personas. Sí, perfecto. Una mujer tan hermosa como vos no podía estar sola. Todo parecía ir bien hasta que... ¡Oh! Sí, vamos a vivir la mejor luna de miel. Ay, qué lindo. Aquí llegó. Gracias, Charly, gracias. No, no. ¿Ustedes van a compartir la habitación presidencial? Sí. Sí, no. Lamentablemente tengo que cancelar la reserva. Pará, pará, pará. Fíjate bien que yo aclaré que éramos dos personas en el mismo lugar. Fíjate. No, no, no es el problema de dos personas. Es que dos personas es un hotel para personas normales, o sea, heterosexuales. Les voy a pedir que se retiren. Amiga, yo te dije que se iban a dar cuenta que no somos pareja. Ay, cállate, Roxy. Graba todo a tu voz y se me casó. Fíjate, graba las, graba las, así las crachamos en todo el... ¿Qué están haciendo? Por favor, pará, pará. Mira la cámara, porque ahora te vamos a crachar en todos lados por atrevida, vas a ver. No, apagá esa cámara, por favor. Van a arruinar mi negocio, por favor. No, nena, el negocio lo arruinaste vos solita. Por favor, seguridad. Vamos, vámonos. Seguridad. ¿No? ¿Y la escuela que me hizo bullying toda la universidad? Vos, vos te conozco, te conozco de la universidad. Vos erás... Cállate, Cállate. Cállate, no das siempre con esa cara de fracasada. Bueno, y vos también, eh. Con la misma actitud de esa de siempre, hermosa. Las cosas no cambian, ¿viste? Siempre me río tanto con vos. No, no, conmigo vos te reís, te reís de mí. Hacé que te caiga de gusto. Ay, dale, dale, dale. No pedimos, papiemos de tiempo, tú sabés lo que está el médico. No te vas a enamorar, ¿eh? No, 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 todo es tuyo, no te preocupes, no me interesa robarte nada, hoy ni nunca Bueno, ¿cuánta complicidad? No sabía que se conocían de antes Lamentablemente Bueno, ¿quién estaba primero? No, 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 ¿vos qué te dicen? Está, es mi turno Sí, discúlpame, pero no te voy a poder atender, ¿sabés? No es que no, por favor, yo saqué el turno correctamente, por online, todo, es mi derecho que me atienda Vos tenés derecho, pero yo tengo derecho a no atender a quien le hace tanto daño a mi pareja ¿Qué? ¿Viste? Al fin y al cabo, no te tuve que robar nada, así es la vida, yo ya lo tenía Vamos, amor, ¿cómo están? Vamos, vamos